¡Hola, hola! ¿Qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, estamos aquí en Facebook y también en YouTube transmitiendo un episodio más de esto que le llamo el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Todos los días leo un libro, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Literalmente todos los días aprendemos algo. Acuérdate que uno de los más grandes, bueno, no recuerdo muy bien quién fue, pero dijo, nunca te vayas a dormir igual que el día anterior. Siempre aprende algo nuevo, siempre mejora, todos los días mejora y eso te va a llevar a donde tú buscas. Vas a ser una persona extraordinaria luego de eso. Obviamente, porque todos los días mejora y no todo el mundo mejora todos los días, entonces tienes una ventaja competitiva. Hoy te quiero hablar de un libro, ustedes saben que es uno de mis autores favoritos en cuanto a marketing, se llama TJ Rowletter, lo puedes ver aquí, TJ Rowletter, uno de mis autores favoritos, uno de los más grandes genios, leyendas de marketing y este libro se llama Jump and the Net Will Appear o Salta y la Red Aparecerá. Saludos Wilson, qué bueno que ya estén conectados, ya lo saben, son las 12 de la noche, he hecho tantas cosas hoy, he corrido 14 kilómetros, he tenido una sesión para poder iniciar con un programa de televisión que vamos a estar hablando en el futuro, cerrar varios clientes por teléfono, miles de cosas y aún así estamos aquí produciendo contenido y eso que me desperté con las 4 de la mañana. Entonces, ese es el mensaje más importante como siempre en el Club de la Mente, ustedes son capaces de alcanzar lo que quieran cuando están dispuestos a pagar el precio, hacer lo que hay que hacer, porque en sus manos está todo, en su elección personal está el alcanzar los resultados que están buscando. Hola Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Jump and the Net Will Appear. ¿Cómo ser la versión más extraordinaria que puedes ser capaz de lograr en tu vida? Todos queremos mejorar, todos queremos ser la versión más extraordinaria de nosotros mismos, pero ¿cómo lo logramos? De eso te voy a hablar hoy y por eso te comenté lo de que hoy me desperté a las 4 de la mañana, a las 6 estaba haciendo una transmisión a las 8 o algo así, después de eso grabé un video al respecto de mi filosofía de vida, del estoicismo, después de eso fui a correr 14 kilómetros porque la salud es importante, después de eso fui a buscar unos socios, después de eso fuimos a, hicimos una transmisión aquí de Secretos de Marketing, nos fuimos otra vez a tener una reunión para un programa de televisión que vamos a estar lanzando, después de eso fuimos a diseñar el programa de televisión, después de eso tuve dos charlas con dos clientes que acabamos de cerrar y ahora estoy transmitiendo el Club de la Mente y acabo de terminar de leer este libro, un libro por día. Voy a eliminar mi compromiso porque esté cansado, voy a eliminar mi compromiso por lo que sea, absolutamente no, absolutamente nunca. Siempre está el Club de la Mente, mil libros en mil días. ¿Por qué te cuento esto? Porque ese es el truco de este libro. Jump and the net will appear. Salta y la red va a aparecer. Déjame comentarte que si tú quieres ser la versión más extraordinaria de ti mismo, necesitas forzarte a ser la versión más extraordinaria. No viene nada más de que cierras los ojos y yo me imagino que soy muy bueno. No, se trata de esforzarte cada vez más y crecer cada vez más. Hola Brian, que bueno que estás por aquí. Wilson a pagar el precio, claro que sí. Hola Rodri, que bueno que estás por aquí. Hola Alexis. Entonces estamos hablando de este libro, salta y la red aparecerá. ¿Cómo ser la versión más extraordinaria que puede ser? Muchos emprendedores quieren el éxito, quieren la grandeza, pero ¿sabes a qué no están dispuestos? No están dispuestos a pagar el precio. No están dispuestos a tomar los riesgos que conlleva ser extraordinario. Una persona extraordinaria, y lo has escuchado mil veces, no es alguien que toma acciones ordinarias, es alguien que toma acciones extraordinarias. El que llega antes a todos los lugares, el que se va hasta el final todo el tiempo, el que mantiene la energía alta todo el tiempo, el que siempre está con la actitud positiva, el que está frente a todos, el que tiene las opciones, el que tiene las propuestas, el que siempre está pensando en cómo hacer más. Por ahí me preguntaban ayer, ¿cómo haces para manejar a una persona hiperactiva? Y yo le digo, yo soy hiperactivo. No, no parece. No, claro que no parece, porque todo el tiempo estoy accionando, así de sencillo. Produciendo más cosas, porque el propósito es convertirte en una leyenda. Eso es todo. Convertirnos en una leyenda. Vamos a morir todos, seguro que sí. Pero lo único que va a perdurar es la leyenda, chicos. De hecho eso está en un video de Great Plate que publicé ayer. Extraordinario, extraordinario mensaje. Los emprendedores más exitosos dicen esto. No puede ser, escucha esto, no puede ser muy precavido o muy miedoso para accionar. Tienes que ser astuto y veloz si quieres obtener resultados. Atrevido, astuto y veloz. Y fíjate de cómo es que son los emprendedores más exitosos, esas personas que cuando ven algún problema, cuando ven alguna meta, lo primero que hacen es ir tras esa meta. Lo primero que hacen es atacar para poder conseguir el resultado. Porque cuando tú ves un problema, cuando tienes un sueño, cuando tienes un objetivo, ser extraordinario en este caso, puedes hacer varias cosas. La primera es quedarte inmóvil. La segunda es retirarte y decir no, no quiero. Y la tercera es atacar. Es tú ir al frente. Es tú proponer. Eso es lo que tienes que hacer. Si quieres ser una persona extraordinaria, tomar esos riesgos. ¿Cómo se hace esto? Y hay un pequeño método que lo hace él en las ventas. Cada vez que quiere sacar un producto a la venta por internet, yo también lo he hecho muchas veces y de verdad funciona de maravilla. Esto es ni siquiera psicología humana, es funcionamiento de los hábitos de las personas. Te voy a decir cómo puedes ser la persona más extraordinaria. Cómo forzarte a ti mismo o a ti misma a ser la persona más extraordinaria que seas capaz. Son cuatro pasos. Cuatro pasos básicamente. El primero de ellos, haz primero el compromiso. Esto es fundamental. Voy a lanzar un producto. Ok. Lo primero que hago es, voy a lanzar el producto. Hago el compromiso conmigo mismo y con el público. Literalmente digo, pongo una fecha. Es el segundo paso. Por ejemplo, ahora tengo el Supervis. El Supervis es del 19 al 22 de enero. Ya es 19, ya es 22. Hice un análisis financiero para esto. ¿Será que planeé cinco años para poder hacer el Supervis? Obviamente no. Obviamente no. La idea vino a mi mente y ¿sabes qué fue lo que hice? Mandar a hacer una página, mandar a hacer un video y poner todo lo necesario para que el Supervis se hiciera. Es un evento que voy a hacer desde 19 al 22. Extraordinarios, muy privado, sólo para 20 personas. El primer evento de su clase en Latinoamérica, donde vamos a descubrir los secretos de los negocios, a planear un negocio entre 150 mil y un millón de dólares anuales para cada uno de los participantes. Y no lo pensé como, hey, ¿será que voy a hacer planeación financiera o será que va a funcionar? ¿Será que no? ¿Voy a hacer una estrategia de cinco años? No. Primero te comprometes, después pones la fecha, después haces el anuncio al público, quiere decir, le dices, voy a hacer esto. Y luego, chicos, así eres la persona más extraordinaria que eres capaz. Así te fuerzas a ser extraordinario. Y luego ves cómo le haces. Esa es la técnica científica, si quieres llamarle. Hoy no hablamos de ciencia, hoy hablamos de poder personal. Entonces, luego, trabajas para hacerlo realidad. Haz grandes promesas a la gente, haz grandes promesas a tus clientes o a ti mismo. Esto lo puedes trabajar incluso para tu desarrollo personal, incluso con tu pareja, incluso con tus hijos, incluso en tus finanzas independientes personales. Es decir, este mes voy a ganar 10 mil dólares. Incluso a veces yo hago eso, ¿no? Hey, compro algo que valga 10 mil dólares. ¿Ahora cómo lo gano? Y trabajo para hacer realidad eso. Así de sencillo. Una estrategia fabulosa para ser extraordinario. La verdad, chicos, y lo he dicho muchas veces en el club de la mente, no se trata de desbloquear tu mente, liberarte de los patrones que te atan. Pensar en el pasado, chicos, eso es lo peor que puedes hacer. No es útil, no es productivo. Se trata de pensar en el futuro. Y luego, ¿ves cómo lo haces? Muchas gracias, John. Claro, por supuesto. Fíjate que es un approach, un acercamiento fuera de la psicología tradicional, fuera de lo que normalmente se piensa, ¿no? Lo que tengo que hacer para tener éxito. Fíjate que, fíjense esto, chicos. Qué falto de lógica es el hecho de que tú quieras crear un resultado en el futuro, es decir, conseguir algo futuro, y lo que la mayoría de personas te dice que tienes que hacer para lograrlo es pensar en el pasado. Es decir, ¿por qué mi papá cuando yo era niño me golpeó y por eso es que no puedo alcanzar algo en el futuro? ¿Te das cuenta de lo falto de lógica que es? Piensa en el futuro para alcanzar resultados futuros. ¿No tiene más lógica eso? Entonces tú dices, voy a conseguir esto, no te voy a decir lo declaras, porque es una palabra de la ley de atracción, simplemente voy a conseguir esto, le pones una fecha, lo pones público, y luego a ver cómo lo haces. Cuando nosotros lanzamos productos, incluso a veces parece gracioso, porque hay productos que los lanzamos a la venta en internet y todavía no existen los productos. Y la gente empieza a pagar, y pagar, y pagar, y decimos, el lanzamiento es el 10 de noviembre, por ejemplo, y es 1 de noviembre, y están pagando, y pagando, y pagando, y no hay producto. Pero obviamente dijimos, el 10 va a estar el producto, y tú haces todo lo posible para que el 10 esté ese producto ahí. Y está ese producto, el 10, porque ya te pagaron mil personas. 10, ya te pagaron 20 mil, 30 mil dólares. Tiene que estar el producto, el 10. Y así, con todos los aspectos en tu vida, es lo mejor que puedes hacer. No pienses en el pasado si quieres hacer cosas futuras. Piensa en el futuro si quieres hacer cosas futuras. Pero realmente es bastante ridícula esa manera de pensar, a mi gusto personal, y la manera en la que trabajo, para poder ser extraordinario. Si todo el tiempo estoy pensando en lo que puedo perder, y ese es el mensaje final del día de hoy. Hay otro mensaje aquí que me encantó, que es de Forbes, y dice, ¿cómo construyes un negocio? Y esto lo publicaron en Forbes, una de las revistas más prestigiosas de negocios en el mundo y en la historia. Y dice, ¿cómo construyes un negocio? Presta atención, anótalo, son otros cuatro pasos, John, si te gustó esto te va a encantar este otro. Primero lo construyes, el negocio. Después lo empujas hasta que se quiebra. Después lo arreglas. Después lo vuelves a empujar hasta que se quiebra. Y después lo vuelves a arreglar. Y después lo vuelves a empujar hasta que se quiebra. Y así construyes un negocio. Así hacen los músculos. ¿Has visto? Dice, cuando haces ejercicio lo que haces es romper las fibras musculares, romper las fibras musculares y después se reconstruyen. Pero lo que tú haces es atacar todo el tiempo hasta que se quiebra y luego lo arreglas. Así logras resultados en la vida. Estás empoderado. Muchísimas gracias. Es tarde para los emprendedores. No dormimos, soñamos, claro. Y hacemos que las cosas pasen pensando en lo que viene, no en lo que pasó. Porque como te digo y con eso termino si piensas todo el tiempo en lo que puedes perder, todo el tiempo el miedo en lo que puedes perder, lo que está atrás. Vas a volver a ver. Muchísimas gracias John. Esto lo subimos todos los días a YouTube. Mañana este video va a estar en YouTube. todas nuestras transmisiones del Club de la Mente se suben a YouTube y de Secretos de Marketing. Hacemos un promedio, chicos, de 3 a 5 videos por día en YouTube. ¿Quién más hace eso? ¿Quién más te da un contenido gratuito de 3 a 5 videos por día? Ridículo para algunos, pero nosotros lo hacemos todos los días y estamos comprometidos con eso. Te dije mil libros en mil días. Voy a leer mil libros en mil días. ¿Cuántos llevo? 50 o algo así. ¿Me va a impedir eso? ¿Alcanzar los mil libros en mil días? No. Porque yo dije voy a leer mil libros en mil días y no hay manera de que eso no suceda. Esa es la forma de ser extraordinario, chicos y chicas. Entonces, el día de hoy, ese es el mensaje. No pienses en lo que puedes temer. Piensa en lo que puedes alcanzar. Y enfócate en ganar. No en resguardarte para no perder. Eso es el día de hoy. Salta y la red aparecerá. Jump and the net will appear. Todos los días un libro, el Club de la Mente. Déjame comentarios. Comparte este video si te ha gustado con otras personas. La idea es llegar a la mayor cantidad de personas con esto. Mil libros en mil días. La biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Estamos en contacto. Déjame saber qué libros te gustaría que leyera. Yo leo libros de marketing, negocio, desarrollo personal, filosofía, psicología, psiquiatría. Realmente todo en virtud de mejorarme y compartir con todos ustedes los conocimientos que adquiero para que ustedes también puedan aplicarlos en su vida. Nos vemos en un próximo episodio. Estamos en contacto. Esto fue el Club de la Mente.